Las imágenes de recientes tiroteos ocurridos en escuelas de Estados Unidos han creado una psicosis entre padres y alumnos de todo el país. Esta jovencita recibió un mensaje que le ocasionó miedo y angustia. Decía que ahora iba a haber un shooting en la escuela y que no vayamos. El mensaje de lo que supuestamente ocurriría en la escuela Roland High circuló en redes sociales y de inmediato tuvo impacto entre los estudiantes. Nos comenta que muchas de sus amigas, al igual que ella y su hermana, no asistieron a clases. El papá de Ariana dice que fue una decisión difícil de tomar. Si yo las mando y les pasa algo, me voy a arrepentir toda la vida. Si no las mando y les llegara a pasar algo aquí en mi casa, igual me voy a arrepentir toda la vida porque voy a decir, las hubiera llevado. Ariana nos comentó que una de sus amigas que sí fue a clases le dijo que la asistencia había sido muy baja. Una representante de la escuela nos dijo que habían investigado la amenaza y que no había resultado creíble. A pesar de ello, dice que el día de hoy han tenido más vigilancia de parte de la policía. No quería ir con todo lo que está pasando ahorita. En Roland Highs, California, Juan Carlos González, Primer Impacto.